Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Déjenme saber si están viendo la transmisión correctamente. Bueno, señores, hoy vamos a hablar al respecto de un libro que se llama Inteligencia Emocional para Gerentes. Confírmame, por favor, que se esté viendo correctamente el video. ¿Cómo estás? Como puedes ver, hoy tuvimos un día tremendamente largo, un día de grabación tremendamente largo, un día de trabajo en equipo, tremendamente complejo, todo el día en grabaciones, todo el día en producción audiovisual de una nueva campaña que va a salir, de un nuevo proyecto que está saliendo precisamente al mercado, que es nuestro Mastermind, cuarta generación. Y pues bueno, de hecho hoy tuvimos que utilizar mucho la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa habilidad que usas para entender las emociones usando la razón. Saludos a toda la gente que ya se va conectando. Déjame aquí en los comentarios debajo, si puedes ver rápidamente la transmisión. Déjame los comentarios para saber desde dónde nos estás viendo. Saludos, Juve. Saludos, Ti. Saludos, Liz. ¿Cómo estás? Mándame un mensaje de WhatsApp, por favor, para que platiquemos. ¿Cómo estás, Otto, Alexander, Jessy? Y bueno, estamos aquí, como puedes ver, todo el día estuvimos en grabaciones en este lugar muy, muy bonito, que de hecho es de un amigo y socio muy querido. Este restaurante es de un socio muy, muy, muy querido de negocios, muy, muy querido. La verdad, estamos trabajando algunos asuntos importantes. Pero hoy todo el día en grabaciones, es inteligencia emocional, es esa habilidad que se trata de entender las emociones usando la razón. Esa habilidad que se llama inteligencia emocional, tienes que aprender a dominarla si verdaderamente quieres tener tremendos éxitos en la vida y en los negocios. Y más importante si eres un gerente, un líder de equipos, necesitas inteligencia emocional para dirigir. Si no tienes inteligencia emocional, no vas a lograr ningún resultado en la vida. Si no tienes inteligencia emocional, no vas a poder coordinar equipos, no vas a poder avanzar, no vas a poder lograr absolutamente nada, la verdad. Y lo más importante es que no puedes dirigir equipos hasta que no aprendas a dirigirte a ti mismo. Hay muchísimas personas, te voy a ser bien honesto, hay muchísimas personas que tratan de ser líderes, tratan de crear empresas, tratan de realmente coordinar equipos y no pueden hacerlo hasta que no aprendan a dirigirse a sí mismos. Te lo puedo decir, no trates de dirigir a otros hombres, a otras mujeres hasta que no sepas cómo llevarte a ti mismo, cómo administrarte a ti mismo. De hecho, según este libro, hoy estamos hablando de un libro de Anthony Mersino, Anthony Mersino que habla al respecto de inteligencia emocional para gerentes. Según este autor, hay dos habilidades que necesitas para ser un gran líder. La primera de estas es autoconciencia y la segunda es autogestión. Anótala, si quieres ser un gran líder son dos habilidades. La primera es autoconciencia y la segunda es autogestión. Bueno, déjame explicarte en pequeño detalle cada una de ellas. Autoconciencia significa estar presente al respecto de las emociones que sientes. Hay personas que se enojan y ni siquiera saben que están enojadas. Simplemente empiezan a gritar, empiezan a patear y lo vemos muchas veces en el trabajo. Y te ha pasado, déjame saber aquí en los comentarios si te ha pasado que te enojas y ni siquiera sabes lo que estás sintiendo. Esa habilidad de autoconciencia es fundamental si quieres ser un buen líder, saber lo que estás experimentando en un momento dado en tu interior, en tus emociones. Si estás enojado, saber reconocer que estás enojado. Si estás feliz, saber reconocer que estás feliz. Saber reconocer qué cosas te molestan, qué cosas te perturban, qué cosas te hacen sentirte cansado, qué cosas disminuyen tu energía. Estas son cosas fundamentales si quieres aprender a autoliderarte. El paso número uno, como te dije entonces, autoconciencia. Saber tener el entendimiento de tus emociones. Cuando estás enojado, entender que estás enojado, qué te enoja, cómo te enojas, qué procesos son los que te hacen sobresaltar tus emociones o qué procesos te motivan, qué procesos te hacen sentirte con energía, con propósito, con pasión, es importantísimo identificar. Esto se llama autoconciencia. El segundo elemento, la segunda habilidad para dirigir correctamente es autogestión. ¿Qué es autogestión? Es la capacidad de manejar esas emociones y encauzarlas de manera productiva. Porque, déjame los comentarios, saludos María Elena, saludos Maciel, ¿cómo están? Déjame los comentarios para saber de dónde nos estás viendo, de México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, desde dónde nos estás viendo en esta noche. Te decía entonces, para ser un buen líder necesitas, primero, autoconciencia, entender que estás experimentando una emoción, y segundo, autogestión. Autogestión es la capacidad, como ya te decía, de manejar las emociones y encauzarlas de una manera más productiva. A esto entonces me refiero con, una vez que entiendes que estás enojado, una vez que entiendes que algo te frustra, una vez que entiendes que algo te hace sentir bajas energías, ¿cómo lo manejas? Para desencadenarlo en algo productivo. Porque te lo puedo decir, algo que te molesta, se puede convertir en energía productiva. Algo que te frustra, se puede convertir en una nueva manera de operar un proyecto, una nueva manera de auto-manejarte a ti mismo, auto-conducirte en la vida. Así que esos son esos dos elementos para liderarte a ti mismo. Primero, la autoconciencia, y segundo, la autogestión. Elementos fundamentales para ser un buen líder, elementos fundamentales para dirigirte a ti mismo. Ahora, cuando quieres liderar y dirigir a otras personas, hay otros dos elementos que tienes que aprender a manejar. El primero de ellos es la empatía, y el segundo es el manejo de relaciones. Son las dos habilidades para dirigir grupos. El primero es empatía, y el segundo es manejo de relaciones. Con empatía, obviamente, me refiero a poder ganarte la confianza de tu grupo de trabajo, a que ellos te perciban como alguien que es líder, como alguien que es capaz, como alguien que sabe las cosas, pero no como alguien que quiere mandarlos, como alguien que quiere hacerles daño, como alguien que quiere presionarlos sin razón alguna. Un líder es alguien que, al final, toda la gente admira. No es alguien que le tienen miedo, no es alguien que le tienen respeto, es alguien que admiran por la habilidad, por las capacidades, por quien es, por quien representa. Así que ese es el primer paso para poder liderar a grupos, ser alguien empático. Y el segundo es saber manejar relaciones con los demás. Literalmente, para dirigir a grandes grupos, no te ganes a las masas. Gánate a uno por uno, individualmente. Saber manejar las relaciones interpersonales, saber llevar con todos, saber agradar a todos, es realmente una cosa fundamental. si quieres tener tremendos resultados como un líder. ¿Qué te parecen los comentarios hasta ahora? Déjamelo saber aquí abajo. ¿Te han servido? ¿No te han servido? ¿Han sido útiles para ti? ¿Qué opinas al respecto de este tema de la inteligencia emocional? ¿Crees que es importante en tu negocio la inteligencia emocional? ¿Alguna vez has perdido la cordura en frente de algunos problemas? Pues bueno, seguramente te falta inteligencia emocional. El más grande de los problemas lo puedes superar si tienes inteligencia emocional. Porque tú eres el que decide si va a sufrir o va a estar sonriente en un problema. Ya lo he dicho muchísimas veces. Tú puedes caminar a través de los problemas con una sonrisa o puedes caminar a través de los problemas con una lágrima. El que lo decide eres tú. Porque esa carga emocional realmente es irrelevante. Las personas que lloran y sufren mientras hay problemas son personas que deciden llorar y sufrir mientras hay problemas. Porque pueden tener los mismos problemas y hacerlo con una sonrisa en el rostro. La realidad es que la carga emocional es algo que nosotros decidimos agregarle. De hecho hay un estudio científico que dice que es el ser humano el que busca el sufrimiento. Porque el sufrimiento es una opción. Los problemas son reales. Pero el sufrimiento, el sufrir emocionalmente al respecto de algo es algo que tú mismo eliges. Bueno, eso es todo por esta transmisión, señores y señores. Espero que les haya gustado muchísimo. Rápida, la verdad, hablando de inteligencia emocional para los gerentes, para los equipos de trabajo y para los líderes. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame aquí debajo en los comentarios qué te ha parecido. Dale a compartir para que lleguemos a muchas más personas. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta mañana.